Artistas, aquí estamos hoy, en Cicu, en Palma de Río, y vamos a decir comemos hoy en una silla de mi torneo. Yo le voy a preparar unos nachos, unos torrenos con un poco pan, unas papillas, y la nueva tartufata, operativa, ahumada. Ahí está mi poco pan subiéndose a la trona. Voy a remeterla. Aparcado. Arreméteme de vacipadas conmigo. Pues ya estamos aquí en la altura, y de comer tenemos unos nachos, con unas papillas, y segundo, los torrenos con un poco pan. Y a ver, mi falta de limón. Y aquí vamos ya, con el tercero, con la nueva tartufata, ahumada. Tillara de postre, una tarta de queso, con chocolate blanco, y pistacho. Con una galleta, el loto. Y aquí vamos ya, con la comida. Y aquí vamos ya. 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 ¡Vaya! Y aquí vamos ya.